Hola, ¿se acuerdan de mí? Esto es Proyecto Cook, porque cocinar siempre fue fácil. Bueno, mejor lo dejamos ahí. Mi nombre es Luisina, por si no se acuerdan, y estoy acá después de bastante tiempo. Proyecto Cook fue un proyecto pensado para la televisión, fueron micros que se transmitieron durante el año 2016, me parece. Y así como todo proyecto que comienza, este también terminó. Estuve viendo algunos comentarios donde, bueno, preguntan por qué ya no contesto o por qué ya no subo más videos a YouTube. La verdad es que era un proyecto para la televisión, por lo tanto se terminó. Pero como soy un poco inquieta y me gusta la televisión y me gusta todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, y también me gusta muchísimo el tejido crochet, que es algo que hago desde los 8 años y que por ahí ustedes no lo sabían. Comencé a hacer videos para YouTube desde el año pasado, donde enseño a tejer, a tejer crochet, desde cero hasta amigurumis. Y estoy muy contenta y muy motivada por este nuevo proyecto, que no es Proyecto Cook, pero puede ser Proyecto Amigurumi, que me tiene muy, muy feliz. Por eso estoy haciendo este video, porque los quiero invitar a que me sigan nuevamente, pero esta vez desde el tejido. Les voy a dejar en la cajita de descripción el link de mi nuevo canal de YouTube, que se llama Talleres Amigurumi San Luis. Y también les dejo los links de mis redes sociales, de Facebook, Instagram y Pinterest. Además, porque no me puedo quedar quieta y siempre necesito tejer y tengo que hacer algo, que ya no es cocina, abrí mi propia tienda Nube, donde vendo diseños y patrones originales de amigurumis. Por ejemplo, a Baby Lucy. Acá un ejemplo. Baby Lucy, la lucierna. Ahora no van a verme cocinar, pero sí me pueden ver tejiendo helados, por ejemplo, como este helado que les voy a enseñar a tejer en las próximas semanas. Es súper, súper cookie y me encanta. Y bueno, eso es todo. Te invito a que me sigas en Talleres Amigurumi San Luis, en YouTube y en mis redes sociales. Y también te invito a que lo compartas para poder llegar a todas las personas interesadas, porque realmente esa es mi motivación. Llegar con el tejido a todo aquel que lo necesite, que quiera aprender cosas nuevas. De todas maneras, creo que la cocina y el tejido tienen algo en común y es algo que a mí me encanta. Y tiene que ver con las mentes creativas y con las manos. Y creo que de alguna manera sigo en ese mismo camino de descubrir y de hacer. Y espero que me acompañen. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!